En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los saduceos que niegan la resurrección. En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abram, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tal vez nosotros, porque hemos nacido en un mundo cristiano ya, no nos damos cuenta, no conocemos y creo que no valoramos lo que significó lo que se llama sencillamente Evangelio. Evangelio significa buena, gran noticia para la humanidad. Bueno, entre tantos elementos de esta buena noticia, una es el sentido de la muerte, el sentido o la certeza sobre el más allá. Fuera del cristianismo, fuera del cristianismo, y obviamente del pueblo de Israel, que ya Dios le fue enseñando de a poco estas ideas, ningún pueblo, ninguna cultura, ninguna religión, ni de África, ni de Asia, ni de América, desde ninguna fuera de ella, tenía idea clara y segura de qué pasaba después de la muerte. Habían muchas hipótesis, muchas teorías, y eran más interrogantes, dudas, suposiciones, que certezas. Bueno, de todo, pero claro, como no tenían experiencia, no se podía ver, y los muertos no vuelven a contarnos, eran todas hipótesis y conjeturas. Pero Cristo, por eso, en la historia de la humanidad, fue, entre tantos temas, el que nos aclaró, con absoluta certeza, qué pasa después de la muerte. Exactamente. Y un cristiano, por el catecismo, lo sabe en un solo renglón. Después de la muerte, el juicio de Dios, y ahí se abren los caminos para siempre. El infierno o el cielo. Para siempre. Vení, benditos, mi Padre, a tomar posesión del reino, preparados de toda la eternidad, o apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparados para Satanás y sus ángeles. Así de simple. Una frase del catecismo. Pero ahí, hay resuelto una interrogante inmensamente grande. Y repito, ninguna cultura, ninguna religión, de todas las que existían, de todos los pueblos, fuera del cristianismo, tuvo idea de este tema, tan vital, tan importante para el ser humano. Pues una exclusividad, un tesoro, que Cristo trajo a los hombres. Lo resolvió. El problema más angustiante de la vida. ¿Qué pasa después? Bueno, uno a este tema, un fenómeno que se está produciendo mucho en Malargue, pero no sé en otros lados, porque no tengo estadísticas, pero un tema que nos alarma a todos cada vez que nos sorprende un caso, que es el de los suicidios. Yo he tenido oportunidad de hablar bastante con los familiares, fuera de los casos casos de depresiones extremas, intensas, donde uno entiende, porque uno le cuenta al depresivo intenso que tiene deseos de morir, de suicidarse, que la vida es un castigo, fuera de esos casos donde habría una explicación muy clara, y yo diría también una atenuante, una disculpa, porque en ese caso uno no es consciente de lo que hace, pierde la libertad. Pierde la libertad en el caso ese. Pero me encuentro muchísimos casos donde nada, no había nada de enfermedad de este tipo, condicionamientos psicológicos, etc. Bueno, y charlando mucho, llego a dos conclusiones, no lo hago como periodista, investigador, ni psicólogo, sino un tema que a uno le preocupa, y muchos han venido, padre, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Para saber eso, primero, hay que hacer un diagnóstico, como si un médico dijera, se me está muriendo la gente en Malargue, bueno, pero vamos a ver de qué enfermedad, para ver qué tratamiento, o qué prevención. Esta es mi opinión, este es mi balance, esta es mi conjetura, ¿qué pasa? Y los invito también a que pensemos este tema, lo evaluemos, y participemos, o somos, no seamos espectadores de un drama, sino actores. Bueno, primer caso, primera cuestión, todas las personas que han optado por esta salida, están con un problema detrás, nadie que está gozando de la vida, que es inmensamente feliz, se le pasa por la cabeza una cosa así, jamás, al revés, ama la vida y quisiera vivir toda la eternidad, en cambio, todos los casos son los que ha habido un problema, y no ha sabido resolverlo, porque el problema tenemos desde que somos niños, desde que uno tiene un solo razón, se pelea con el hermanito que tiene, o no, si es con el más chiquito, son amo, porque el papá y la mamá lo van a defender a él, y me van a dar a mí, y si es con el más grande, me defienden a mí, pero me enojo con mi hermano, ¿un problema o no? Sí, un problema, y bueno, pero pasa, que lo cargan en la escuela, que esto, bueno, si uno empieza a recorrer las etapas de la vida, ¿cuándo no hemos tenido algún problemita? Los niños, problemas de niños, los jóvenes de jóvenes, los adultos de adultos, pero para eso Dios nos dio la cabeza, el corazón, la voluntad, las luces, para resolverlos, ¿qué pasa? Que hay un problemita, yo diría, chiquito, chiquito, y no hay capacidad para resolverlo, y aquí una primera conclusión, me parece, me parece, de esta especie de diagnóstico, que hay una falta de capacidad, de fuerza, para resolver pequeños problemas, y optamos por solucionarlos, porque que se suicida no es un valiente, en realidad, es duro decirlo, pero es un cobarde, no ha sido capaz de enfrentar y resolver ese problema, lo ha superado, es como la persona que vive en el décimo piso, se le prendió fuego al departamento, y se tira por el balcón, sí, escapó el problema de ser devorado por el fuego, pero le espera otro peor, entonces, no es una solución, ni es una salida o una solución valiente, sino un escape, ahora, ¿qué pasa, en el caso especialmente de los jóvenes, que no tienen fuerza para resolver ese problema? Y aquí hay un gran tema para padres, abuelos, tíos, hermanos, etc., ¿qué está pasando en la sociedad? Que estamos, por así decir, dando generaciones sin fuerzas, en términos humanos o psicológicos, sin madurez, un signo de madurez de un joven, de una persona, es la capacidad de enfrentar las dificultades, resolverlas, asumir responsabilidades y cumplirlas, y cumplirlas. La falta de perseverancia en algo, proponerse algo y largarlo al día siguiente, es típico de los adolescentes, papá, te voy a hacer en el jardín, va corriendo, trabaja ocho en el primer día, el tercer día, nada, eso es típico de los adolescentes, y uno se ríe, son capaces de tomar decisiones desmedidas, y los papás se ríen porque dicen que no lo va a hacer, y es verdad, desproporciona, no conoce sus fuerzas. Bueno, es una, está disculpado porque es un adolescente, la adolescente, la palabra adolescente significa que adolece, que le falta ser hombre todavía, y bueno, es una etapa de la vida, pero, si nos quedamos en la adolescencia toda la vida, me parece que hay un problema, como si una persona creció hasta el metro y no creció más, me parece que hay un problemita, tiene que seguir creciendo. ¿Qué pasa? Que estamos formando niños, adolescentes, estamos dando un mundo que los hace inmaduros, inmaduros, inmaduros para el matrimonio, no son capaces de tomar, no quieren casarse, es el mismo fenómeno, que tiene muchísimos aspectos, en la escuela, no perseveran, empieza una carrera, la dejan, empiezan otra, la dejan, empiezan otra, la dejan, un trabajo, no les gusta, primer problema es el trabajo, alargan el trabajo, se pelean con el jefe, es todo el mismo fenómeno, el problema está en nosotros, no en el otro, la sociedad, etc. Ahora, no tengo, o mejor dicho, es un tema que no lo planteo, para que lo charlen, lo vean, lo analicen, estamos, me parece, muy dormidos en una sociedad que nos está gestando, formando estas generaciones, y seguimos adelante como si no pasara nada, contentos porque esta sociedad, este mundo, nos da cada vez más comodidades, facilidades, tecnológicas, y estamos deslumbrados por eso, y en eso el mundo crece, pero abismalmente, pero cada día entendemos menos, desconocemos más lo que es el hombre, y que es lo que necesita el hombre para crecer sano, yo diría, sano, normal, como hombre, aquí hay una falla, está creciendo las plantitas torcidas, y algo pasa, algo pasa, incapacidad de tomar lucidez y voluntad para tomar decisiones, asumirlas, responsabilidades, y cumplirlas, llevarlas a cabo, y una cosa es dejar la escuela, una cosa es dejar el trabajo, pero otra cosa es dejar la vida, dramas que después no se curan, bueno, él tendrá que presentarse el antes de Dios, porque eso es la muerte, es la puerta que me comunican, me encuentro ahí de frente con Dios, el juicio de la vida, sino el drama que dejan en los familiares, en los seres queridos, ¿no? Bueno, primera, para mí, conclusión de este análisis, esa incapacidad con la que están, se están formando nuestros jóvenes, y es un largo tema resolver por qué, quién les damos o quién no les damos, para resolver sus problemas, pero por otro lado hay otro tema, no basta, esto no explica todo, me parece que hay otro aspecto, y es que en general, para esas personas, sí, son creyentes, cristianas, tal vez, si no les hubiera preguntado antes creer en Dios, sí, pero es un Dios, no es un Dios vivo, ¿qué hay después de la muerte? y muchos me contestan, y algo habrá, algo habrá, hemos perdido la idea, el concepto, que trajo Cristo al mundo, del más allá, o sea, ¿qué hay después de la muerte? no es que haya un vacío, un algo debe haber, eso decían los paganos, que no conocieron lo que enseñó Cristo, fíjense, se atendieron la primera lectura, y los invito a leerla, del libro de los macabeos, una mamá le van a matar siete hijos, y ella los alienta, se leyó un pedacito nomás, la mamá ve morir a los siete hijos, por ser fiel a Dios, de la peor manera, y la mamá le dice, fuerza, no te quitan la vida, le dice a uno, te la dan, te abren las puertas del cielo, eso le dice la mamá a los hijos, entonces, en nuestra sociedad seguimos siendo creyentes, si uno le preguntara uno por uno en la calle, mire, el 99% diría, si yo creo en Dios, pero ¿qué Dios? No se queden conformes con eso, o como dicen muchos, cada religión le pone un nombre a su Dios, Alá, o como sea, pero es el mismo Dios con distintos nombres, no, no es así, de ninguna manera, ni siquiera entre los cristianos, ni entre los judíos, entre nosotros, nomás los cristianos, uno dice, ¿crees en Dios? Sí, pero ¿qué Dios? ¿cómo es Dios para vos? Y bueno, alguien, sí que está allá, pero no es el Dios vivo, el Dios verdadero, principio y fin de todo, que nos ha llamado a la vida eterna, que no se espera, que apenas salimos de esta vida, bueno, Él va a ser, tanto pedimos justicia, siempre nos reclama justicia, la sociedad, exigimos justicia a nosotros, Él va a ser justicia, se llama el juicio de Dios, dice la carta a los hebreos, después de la muerte es el juicio, o sea, rindo cuenta de ese gran examen que todos vamos a pasar de toda la vida, ese examen de toda la vida, y ahí, Dios decidirá qué merecemos, porque es justo Dios, y menos mal que es misericordioso también, pero digamos, salir de esta vida y encontrarse con alguien infinitamente más grande y más real que todo el universo que tenemos delante de los ojos, Dios es la realidad más real, aunque parezca una redundancia lo que digo, más esplendorosa, más grande, y ojalá saliéramos de este mundo y nos encontráramos con Él y saliéramos con las cuentas bien hechas, con las cuentas pagadas y con una vida recta, y cuando Dios nos llame, porque Dios me dio la vida, y siempre en la Escritura cuando habla de la muerte habla del llamado de Dios, es Dios quien llama, no yo quien me siento dueño de mi vida, yo no soy dueño de mi vida, es Dios el dueño de mi vida. Entonces, fíjense, la otra cara de la moneda, de lo que está pasando hoy, hoy se está creando, hoy ya está, esa especie de ateísmo práctico, o sea, si me preguntan ¿existe Dios? diría que sí, pero yo vivo como si no hubiera nadie ni nada más allá de este mundo que veo, es como yo vivo, repito, porque lo pensemos bien, yo vivo como si no hubiera nada ni nadie después de esta vida, es una especie de vacío, o una incógnita, o una hipótesis, no, cosas muy reales, si hay una cosa que tiene el cristiano, es muy claro esto, lo más claro que tiene, de eso predicó Cristo desde que vino, las primeras palabras de Cristo son esas, el reino de los cielos ya está, el reino de Dios de los cielos, ¿qué significa? el reino significa algo parecido a nuestras sociedades humanas, porque somos seres sociales, de los cielos, de Dios, como diciendo infinitamente más grande, más hermoso, más feliz y eterno, todo eso no lo tienen estos reinos de la tierra, esta sociedad que hacemos nosotros, tan falluteada por todos lados, hemos perdido el concepto, la idea, la certeza del Dios vivo, vivimos como si no hubiera nada después, vivimos como si no hubiera nadie después, y sin embargo la verdadera vida para un cristiano espera, la espera después de esta vida, después de la muerte, y para eso hay que prepararse toda la vida, fíjense como esta idea de a poquito se va perdiendo, así se pasa con las costumbres o las ideas, en una sociedad, o poquito a poco se van adquiriendo, o poquito a poco se van perdiendo, no vienen de golpe, si me preguntaran yo defendería lo correcto, pero en la práctica vivo como si no existiera, ¿de dónde viene esto? Bueno, es un largo proceso, es un largo proceso de la sociedad, muy claro, clarísimo, estudiando la historia es clarísimo, se han ido perdiendo en costumbres, en modos de pensar, y a poner un par de ejemplos, hasta el año 1850, en todo el mundo, en algunos países antes, pero desde la época cristiana, el cementerio pertenecía a la iglesia, hoy se nos ha hecho una costumbre o ya nos parece natural que el cementerio pertenezca al municipio, o hay campos de descanso privados, pero no de la iglesia, hasta hace poquito, y todavía está en la legislación de la iglesia, hay dos lugares sagrados, hay dos lugares sagrados, el templo y el cementerio, hay dos lugares sagrados, hasta hace poco la Argentina, el que confiscó los cementerios a la iglesia, fue Rivadavia, este hombre nefasto en la historia nacional, Rivadavia, él confiscó los cementerios a la iglesia, pero por qué, porque él era, tenía otras ideas contra la iglesia, y por qué le saca los cementerios, al perderse el cementerio ya, el cementerio era un lugar de recuerdos, pero para la tradición cristiana, la palabra cementerio significa dormitorio, el nombre antiguo era necrópolis, ciudad de los muertos, el nombre cristiano, es el que tiene ahora, lugar de descanso, dormitorio, tomando esa frase de Cristo, de una chiquita que fue a resucitar, no está muerta, duerme, no está muerta, duerme, dormir, es transitorio, por eso el cementerio es un lugar transitorio, pero es un lugar sagrado, y con esa, no era simplemente que la iglesia hacía negocio, tenía más propiedad, como se ridiculizó, no, él cementerio un lugar sagrado como el templo, porque ahí estaban los que habían muerto con el bautismo, y ese cuerpo había sido hijo de Dios, parte de esa afiliación divina de la persona, y esos cuerpos esperan la resurrección, entonces, era un lugar donde se despertaba, evocaba la resurrección de los muertos, y pensar en que los muertos van a resucitar y que hay otra vida, etc., que es lo que habla Cristo, a los fariseos, a los saduceos, Dios es un Dios de vivos, traía en la sociedad, se metía por los poros desde niño, otra idea, otra costumbre que obviamente se perdió, hasta hace 1800, he leído relatos de ingleses protestantes en Buenos Aires, 1825, un relato, le impresionó esto, veía pasar, por momentos venía, cuando una persona estaba grave, le iban a dar los últimos sacramentos, la unción, a confesarlo, a llevarle el viático, la última comunión, pero era solemne, salía el sacerdote con monaguillos, a veces iba una especie de carro blanco con caballos blancos, se iba tocando una campana por la calle y al pasar el sacerdote, todos se arrodillaban, y cuenta el inglés que él estaba en una obra de teatro, los actores cortaron la actuación, se arrodillaron ahí en el salón, unos en el escenario, hasta que pasó, tocaban la campanita, y todos rezaban por esa persona del pueblo, estoy hablando de Buenos Aires, 1825, porque una persona estaba agonizando, y bueno, acordémonos dos, y vamos a rezar, y cuando moría una persona, se tocaba la campana a muerto, nunca han escuchado esa palabra, tan tocando a muerto, cuando falleció una persona del pueblo, había un toque especial, muy solemne, lento, tan tocando a muerto, alguien ha fallecido, recemos por él, pequeñas costumbres de la sociedad que fueron aparecidas y muchas otras, con las cuales uno desde niño se le iba metiendo por los ojos los cinco sentidos, un sentido no terrible y trágico de la muerte, sino serio, sereno, cierto, yo sé qué pasa, recemos por él, que está grave, alguien está grave, no sé, recemos por él, alguien falleció, recemos por él, estaba el toque de ánimas, se llamaba, es por las almas del purgatorio, una vez al día se tocaba la campana, todos paraban de trabajar y se rezaba por las almas del purgatorio, todas estas pequeñas y hay muchas otras costumbres, familiares, populares de pueblo, educaban, hoy, ni en la familia, ni en la escuela, ni en la calle, ni en el pueblo, ni en la ciudad, ni en los medios, se mete esto, sino todo lo contrario, que quieren que pase, en este ambiente, en este clima que nosotros hacemos desde la familia, de estas ausencias, de sentido del más allá, sentido de Dios, sentido de la providencia, sentido del cielo, sale estas generaciones que dicen, sí, creo en Dios, pero, no sé, después de allá, no sé qué viene más allá, y con estas consecuencias, es una reflexión, para suscitar en todos, desearía que, pensemos más en estos temas, no esperemos que, se multipliquen los casos, sino que, esta ausencia, del sentido del más allá, sentido del Dios, sentido de la vida eterna, nos está percibiendo, perder, el sentido de esta vida, qué fácil se mete, por los medios, y cómo nos fascina, la vida fácil, virtual, del mundo de la farándula, por poner un ejemplo, del mundo de la farándula, a qué me refiero, a este mundo, gozoso, que tienen todo, vehículos, el otro día, todos conocen, un escándalo, porque mató un león, una pareja, que no sé qué número de pareja es, de una modelo, casado con un ex funcionario, del gobierno anterior, que se hizo multimillonario, que vive en Miami, que hacía un safari, que le costaba, 30, 40 mil dólares, o 10 mil pesos, cada animal que mataba, que en su casa de Buenos Aires, tenía 10, 12 empleadas, de servicio doméstico, servicio doméstico, y se fue, y las dejó sin pagar, bueno, tan preocupado, todo por el león que mató, bueno, pongo este ejemplo, que todos deben conocer, porque los medios, una semana entera, estuvieron comentando, el tema del león, pero es un escándalo, la vida de esta gente, tilingas, sin nada en la cabeza, llenos de dinero, que abusan, y uno dice, ojalá hubiera mucho rico en el país, pero para tener una vida recta, ayudar a los demás, a hacer obras de bien común, y no para vivir esa vida tan, sin sentido, pero que nos fascina, y los miramos, y los seguimos, y leemos las revistas, y vemos los programas, eso, y bueno, nos dejan el alma, muchas cosas, sin saberlo, y sin quererlo, eso nos muestran los medios hoy, esa vida virtual, fácil, gozosa, que nos hace olvidar, lo que viene más allá, bueno, el tema da para mucho, el tema da para tantas cosas más, pero, creo que es un tema serio, que debemos todos reflexionar, este gran santo, San Carlos Borromeo, cuando murió, perdón, en su obispo, hizo pintar un cuadro, en el obispado, y un cuadro de la muerte, pero en vez de la guadaña, y el esqueleto, una persona con unas llaves, completamente distinto, esa imagen de la guadaña, no es cristiano, del esqueleto con la guadaña, tan famoso, la muerte es un llamado, es un llamado, a la vida, la muerte es un llamado, de Dios a la vida, esta es la certeza más grande, del cristiano, como le dijo la mamá, a ese hijo, que iba a la muerte, hijo, ánimo, no te llevan a la muerte, te abren las puertas de la vida, bueno, rezamos el credo, ahora y fíjense, la última frasecita del credo, que tan rápido y fácil la leemos, dice una cosa hermosa, creo en la resurrección de los muertos, y la vida eterna, vida con mayúsculas, hacemos nuestra profesión de fe, creo en un solo Dios,